50 años cumple la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica de formar a los diferentes comunicadores de nuestro país. Y para hablar sobre estos 50 años y el futuro de esta escuela, he invitado a su director, precisamente, José Luis Arce Sanabria. José Luis, bienvenido desde la U. Muchísimas gracias por la invitación. José Luis, uno de los directores más jóvenes que he visto en la Escuela de Comunicación, precisamente en la Universidad de Costa Rica, y eso me da un poco pie a hablar de cómo visualizas vos como director y qué le espera la Escuela de Ciencias de la Comunicación ahora en el siglo XXI. Precisamente es importante empezar a pensar en una escuela de comunicación y en una universidad, la Universidad de Costa Rica del siglo XXI, y pasa mucho también por empezar a cambiar algunas lógicas o estructuras, digamos, propias del proceso educativo en comunicación. Yo creo que llega el momento también para empezar a repensar no solo los planes de estudio, sino los perfiles de salida de las diferentes personas que estudian comunicación. Y por lo tanto, digamos que para mí esto es un reto importante a la luz de lo que está pasando en este momento. Hace 50 años se iniciaba, inclusive, el colegio profesional, se llamaba Colegio de Periodistas, ¿verdad? Esto ha ido cambiando, ¿verdad? Porque la gente sigue, de alguna manera, pensando que en la universidad vas y estudias periodismo, ¿verdad? Ciencias de la comunicación colectiva, ¿qué énfasis tienen ahora y por qué? En la actualidad contamos con cinco énfasis. Empezamos con comunicación social, publicidad, relaciones públicas, comunicación audiovisual y multimedial y periodismo, ¿verdad? Aunque el Colegio de Periodistas, todavía se llame Colegio de Periodistas, representa, digamos, a todas las diferentes poblaciones de comunicación que quieren especializarse y por lo tanto, digamos, apenas regresan de la universidad pueden incluirse en el Colegio de Periodistas. Lo importante aquí también es entender que muchas veces las barreras entre las diferentes énfasis o profesiones de la comunicación se están borrando para pensar en gente más integral, más crítica y que tenga la posibilidad, digamos, de ahondar en diferentes áreas al mismo tiempo. Sí, precisamente, pero eso era mi pregunta. Bueno, yo estudié en los años 90, creo, sí. Yo estudié en los años 90 y me especialicé en relaciones públicas. Sin embargo, ahora uno ve un poco el perfil del mercado que solicitan y te piden un comunicador que sepa periodismo, que sepa relaciones públicas, que sepa comunicación social. ¿Está respondiendo la Universidad de Costa Rica o también está la universidad enseñando al mercado que no necesariamente es el mercado el que define el perfil del comunicador? Sí, yo creo que una de las cosas que seguirá siendo la diferencia en términos de los profesionales y las profesionales que graduamos en la Universidad de Costa Rica es que es un profesional integral. Ante todo es un comunicador o una comunicadora. Y de ahí, posteriormente, va a estar la especialización en temas más técnicos o de manejo de lenguajes que es importante. Lo que uno tiene que entender es que, digamos, el componente humanista, el componente crítico que le da el perfil, digamos, o la propuesta, el plan de estudios de la carrera de comunicación, a los y las estudiantes les permite ser más flexibles precisamente por ese componente crítico y de capacidad de análisis del entorno que muchas veces en otros espacios no se logra. Entonces, yo seguiría pensando, digamos, que este potencial, digamos, de tener un bloque común de conocimientos humanistas, de la parte investigativa, le permite al estudiante también sobresalir en los campos profesionales precisamente por la posibilidad de repensar su dinámica en general. José Luis, algo que conversábamos ahora fuera de cámaras, que a mí como periodista, como comunicadora, también me llama un poco la atención. Ahora, las redes sociales, los espacios de divulgación, de información, de desinformación en muchos casos, ¿cómo enfrenta el comunicador esta nueva lógica de comunicación y de información que se está viviendo? No solo en nuestro país, sino a nivel mundial, inclusive todo el asunto de las noticias falsas, ¿verdad? Toda esta situación, ¿cómo lo ven ustedes a la hora de formar a los estudiantes? Es un tema complejo porque precisamente en este momento pensar en hacer comunicación desde un solo canal, sin pensar, digamos, en que las audiencias están produciendo contenidos, se están demandando contenidos, te interpelan, digamos, que no pasaba hace por lo menos unos 20 años tan fácilmente, es un cambio drástico de la lógica, digamos, de cómo hacemos comunicación. No obstante, digamos, que hay que aprender a vivir con ese ecosistema, digamos, porque la tecnología de alguna manera atraviesa todo el proceso y la tecnología normalmente va mucho más rápido de lo que nosotros podemos hacer con el tema, digamos, de producir contenidos. Entonces, es igual, digamos, lo creo que hemos pensado en trabajar esquemas transversales donde la tecnología se coloca, digamos, con un instrumento, siempre y cuando, digamos, podamos seguir siendo lo suficientemente críticos y demás para desarrollar contenidos. Muy bien, José Luis, pues me parece que muy acertada tu respuesta, ¿verdad? Porque nos deja esa inquietud precisamente de lo que estamos haciendo y estaríamos llamados a ser los comunicadores en un contexto social un poco convulso y complicado como el que estamos experimentando actualmente. Felicitarte en tu persona y a los profesores, personal administrativo, egresados de la Escuela de Comunicación Colectiva, entre ellos yo, por estos 50 años al pie de la lucha, ¿verdad? En la comunicación en nuestro país. Y bueno, esperemos que nos quede muchísimos años más por delante haciendo esta diferencia. Muchísimas gracias, muy bien, a ustedes allá en su casa. Los esperamos a la vuelta de una semana, ya saben, con mucho de lo bueno que se genera desde la Universidad de Costa Rica para el bienestar de nuestro país. Los dejamos en compañía de la programación de su canal UCR.